al diálogo con nuestro primer secretario del partido en Granma, el compañero Federico Hernández Hernández y las medidas que se adoptan desde este lunes en toda la provincia de Granma. Secretario. Yo retomo porque nosotros en este mismo programa nos estamos retroalimentando y yo ahora voy a leer una medida que en nuestra opinión es vital y si yo fuera a decir es decisiva que toca a la estructura y dirección del municipio de UNEL porque yo he hablado de los cierres que es facultad provincia, los servicios, los trámites que es facultad provincia impactan en los municipios pero son decisiones del grupo y en horas de la mañana nos hemos reunido con los secretarios, presidentes e intendentes de los territorios y es la siguiente, los municipios a través de los grupos temporales municipales creados para el enfrentamiento a la COVID que es su máxima estructura y dirección y con las estructuras de gobierno, consejos populares y grupos comunitarios tienen que asegurar las medidas organizativas para acercar los servicios al barrio alimentos y agua en lo fundamental con el objetivo de reducir a cero la movilidad para lo que deben organizar y limitar el autorizo desde el grupo comunitario al Consejo Popular al Consejo Popular solamente autorizar las que constituyan causas de hechos, situaciones graves o cualquier otra incidencia si el municipio no logra la movilidad reducir a cero la movilidad interna nosotros no hacemos nada con cerrar la provincia y evitar que entre municipios haya flujo de personas yo tengo que decir que los municipios han acogido esa medida con altísimas responsabilidades están trabajando muy fuerte en cómo organizar eso cómo lo lo trato de ilustrar aquí bueno, del núcleo urbano hacia las comunidades rurales es muy fácil porque usted lea a los grupos comunitarios de esas comunidades, de ese entorno rural le establece comunicación y flujo informativo solicitándole demandas de quién viene y a qué viene y se faculta al grupo municipal le autorizar o no y cierra pero interno en la gran área urbana es complejo porque un Consejo Popular de otro lo divide una calle entonces hay que ir a un análisis primero de los servicios qué te pongo en tu entorno de alimentos cómo reviso los servicios de agua que son los vitales y lo demás tenemos que discutirlo hoy se está haciendo un análisis a las 5 y 30 de la tarde nosotros a las 4 tenemos video con el país y a las 5 y 30 la vicegobernadora solicitó de Bayamo va a hacer un análisis con Bayamo a partir de evaluar la presencia de importantes números de centros provinciales en Bayamo y mañana escucharemos a Bayamo cómo está implementando esa medida y a Manzanillo en horas del mediodía porque es la medida que da el verdadero impacto que es la movilidad en el núcleo urbano de cada municipio con mucha cantidad de población en Bayamo y Manzanillo bueno alguien preguntaba no, no la cantidad de muchachos que están jugando en la calle no pueden jugar no, en esta etapa no pueden jugar en estos 15 días no puede haber nadie en la calle en estos 15 días tenemos que estar claros que el que va es por algo está autorizado pero lo saben todos los que tienen que autorizarlo porque también queremos evitar el papeleo la firma que después se falsificaron la que se hicieron con fotocopia y andaba la firma de todo el mundo en la calle no, no ejercicio de dirección y comunicación para eso todo tiene vitalidad el grupo de trabajo provincial los municipales los consejos populares los grupos comunitarios y los cierres provinciales intermunicipales y los propios municipios todo tiene vitalidad significar aunque me quedan medidas por mencionar pero no quiero que que nosotros los cierres provinciales no solo es por las vías principales hay vías secundarias que se comunican con varias provincias que están cerradas que los municipios están adoptando todas las medidas con el grupo comunitario y el orden interior de los compañeros de la PN de los territorios para cerrarlas y ya están cerradas muchas de ellas en el caso de los centros comerciales de Cimente Red que se ha preguntado se ajustan a las normas de la COVID MLC se ajusta a las normas de la COVID primero MLC es política nacional pero no tiene por qué violar las normas de la COVID y los horarios establecidos por los territorios recordar que una fuente importante de los alimentos hoy están saliendo de las cadenas entonces se mantienen pero con normas y políticas previamente evaluadas por los territorios y hay que ponerle orden a la cola de verdad cueste lo que cueste cueste lo que cueste hay que ponerle orden a la cola o no se vende se para la venta si está desorganizado nosotros estudiamos esto bastante y efectivamente si una parte importante de los alimentos que estamos poniendo la gente en la red de ellos en los repartos ya están cerca y un el ayer incluso criticar una movilidad que hubo vayamos desacertada aquí las cosas que ponerla en los entornos de los lugares y eso está conciliado con las cadenas y no fue responsable de las cadenas coger un reparto y si le vaya a otro reparto a buscar no no si no está hay que moverselo hasta allí como se ha dicho con una alternativa y eso está en las indicaciones que se dieron y eso se hizo el análisis se hizo las críticas pertinentes ahora menos lo digo porque ahora no no eso se garantiza en el lugar la gente le preocupa al pueblo le preocupa mucho MLC MLC es una política del país y es un dinero que nos hace falta que hay que hacer ser responsable y ponerle orden y disciplina y vamos a contar con el apoyo del ministerio interior con el apoyo de los compañeros de prevención pero vamos a poner revolucionarios de verdad y vamos a exigirle a la administración de esa tienda también la valentía y la firmeza de que si hay desorden no paramos y paramos de verdad hay que enderezar eso no puede sobrepasarnos nosotros ese problema la red de alimentos del comercio y la gastronomía acopio a otros sectores solo quedarán abiertas la que se decida vinculada al perfeccionamiento y desconcentración de los servicios hasta el barrio al barrio el sector no estatal que expende alimentos se mantendrá con ofertas para llevar en los horarios establecidos y que se aprueben en cada territorio está asegurada la comunicación a todos los niveles grupo temporal provincial municipal consejos populares grupos comunitarios y de igual manera los subgrupos temporales de la provincia de los municipios los cierres interprovinciales y municipales las demandas de transporte para las cargas de la economía se harán a través de la octel o la cadena en las bases de carga de los municipios hasta la provincia y se concertará qué se autoriza y qué tiene que esperar la dirección de esta misión se llevará a cabo desde el punto desde el grupo provincial de trabajo hasta los municipios con vitalidad 24 horas asegurando el sistema de información el cumplimiento de las indicaciones del gobernador las 01, 02 y 03 del 9 de julio del 2021 hay actividades de Yunel que están en el plan que le hemos hace unos días que su actividad se mantiene que no han cambiado que están prácticamente reducidas por ejemplo educación prácticamente reducir por poner un ejemplo que no se mantiene porque son medidas de reforzamiento donde salud nos ha pedido que es la reducción de la movilidad de personas se fortalece integralmente el funcionamiento de los cierres la infraestructura logística las comunicaciones el personal y se garantiza su vitalidad y yo creo que sería oportuno que está aquí y ha trabajado Samira Yunel escuchar al compañero Aresqui jefe de su grupo alimento que ha trabajado las políticas de cómo acercar esos alimentos al barrio porque yo creo que nosotros la vitalidad de esto está en esa capacidad también de ser mejores organizados y que haya comprensión de nuestro pueblo para poner esos recursos en el barrio y sería oportuno que Aresqui abriera esa medida de la la oferta de alimentos al barrio cómo acercarlo al máximo posible y escuchar entonces a Leonardo con el transporte que transversaliza dentro de estas medidas el transporte transversaliza todo todo con lo que hemos decidido cómo ellos lo han concebido ya desde el grupo y cómo lo van a implementar yo quiero reiterar que estas medidas están decididas a cerrar la provincia defender la salud del pueblo asegurando reduciendo al máximo la movilidad y garantizando aislamiento y distanciamiento que va a haber sistemas de control habrá grupos de patrullaje en cada territorio con indicaciones de ser fuertes y unel con los que tratan de violarla y de ser exigentes porque tenemos incluso la tendencia a las opiniones del pueblo y unel es un reclamo del pueblo a que haya rigor y que haya disciplina sí pero también tiene que haber participación porque hay quien quiere rigor para otro y no para él y hay quien dice que hay que distanciarse y él no está distanciado y hay quien dice que hay que usar nasobuco y no lo usa por tanto esto va dirigido a cada cual mire lo mejor es que cada persona asuma la responsabilidad de cuidarse y de cumplir con lo que se está indicando por eso insisto en esa disciplina en esa organización y en esa madurez del pueblo para enfrentar esto como con la valentía con la firmeza con la seguridad y la victoria y demostrar que sí se puede sin dudas es lo que indica nuestro primer secretario del partido en la provincia hacer cada cual lo que nos toca con responsabilidad y con madurez vamos a hacer un alto en el camino en la provincia de la provincia de la provincia